Yo por mi parte me quedé en la camioneta, viendo como los faros iluminaban con bastante fuerza la oscura carretera, custodiada por varios árboles a cada lado. De pronto llamó mi atención un ruido proveniente de la vegetación que se encontraba junto a mí. Al voltear hacia ese lugar, pude ver como un coyote salía para cruzar la carretera. El problema vino cuando ese animal se detuvo justo a la mitad del camino y voltó a verme. En ese momento pude notar como su rostro era el de una persona. Literalmente sus ojos, su nariz, su boca y todo lo que había en su cara era exactamente igual a la de un ser humano. Fue ahí cuando comencé a entrar en pánico. Quería gritar de la impresión y del miedo. Pero no podía hacer un solo sonido, solo estaba ahí, viendo atentamente como la horrible criatura comenzaba a caminar de nuevo hasta llegar a la otra orilla.